De muchas maneras, Zrenew Suero Facial es el héroe de Zrenew. Contiene una docena de ingredientes especiales y muy efectivos, diseñados para mejorar notablemente la apariencia y textura de la piel en tan solo unas semanas. Zrenew Suero Facial te ofrece una serie de beneficios, incluyendo un tono de piel más parejo e iluminado, textura más suave, una piel más firme y radiante, apariencia reducida de las líneas y arrugas, entre otros. Este producto se aplica por la noche y por la mañana, y es el único suero del mundo que contiene la exclusiva mezcla Liquid Light. La tecnología de Liquid Light ayuda a cambiar la manera en la que tu piel refleja la luz, mejorando notablemente su apariencia al hacerla más radiante e iluminada. Zrenew Suero Facial también contiene la exclusiva mezcla Micromelt, que ayuda a retener la humedad al reforzar la delicada barrera humectante de la piel, mientras que su docena de ingredientes ayudan a reafirmar, suavizar y humectar tu piel, en comparación con otros productos de cuidado para la piel, que solo incluyen uno o dos ingredientes que solo se estacionan en la superficie de la piel. Entre los ingredientes de origen natural que contiene Zrenew Suero Facial están Vitamina E, un poderoso acondicionador de la piel, una forma de vitamina C muy estable que le da a la piel una apariencia más pareja e iluminada, poderosos péptidos para reafirmar y reducir la apariencia de las líneas y arrugas, un complejo lípido que protege y refuerza la vital barrera humectante, Niacinamida, que ayuda a mejorar el tono y la apariencia de la piel, y por supuesto Amalaki, un acondicionador de la piel. Zrenew Suero Facial ha generado sorprendentes resultados en pruebas independientes realizadas en hombres y mujeres, personas de distintas edades, etnicidades y tipos de pieles. En tan solo cuatro semanas de pruebas clínicas, un sorprendente 100% de participantes indicó que la firmeza de su piel había mejorado notablemente, mientras que la mayoría también vio mejoras en la suavidad, luminosidad y apariencia de las líneas y arrugas, entre otros aspectos. Algunos de estos beneficios surgieron después de tan solo una semana, y casi todos los participantes reportaron múltiples beneficios en solo 30 días. El suero facial de Zrenew es un producto esencial para el cuidado de la piel, que reafirma e ilumina la piel para brindarle una apariencia más radiante y tersa todos los días. Gracias. 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 Gracias.